Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, pues bueno gente, mini vídeo de mini noticias, una de ellas es una filtración, así que si no queréis saber de qué va, pues podéis cerrar directamente ahora mismo el vídeo. Más que nada porque voy a hablar de spoilers de lo que va a venir aproximadamente al modo arenas, así que dado el aviso vamos a hablar del nuevo modo Ranked que se ha filtrado. Como bien sabréis hace unos días se filtró que vendrá un modo Ranked para la nueva temporada del modo Arenas de Apex Legends, como bien sabéis también el modo Arenas es un nuevo modo de juego que han metido en esta temporada 9. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí? Pues bien, básicamente que es Rooktal ha sacado lo que a priori podrían ser los puntos que necesitas para jugar en este modo Arenas y bueno, para clasificarte como de los 500 mejor del mundo, Apex Predator, Maestro y todo esto. Por ejemplo, por aquí atrás lo estaréis viendo, ya sabéis, los créditos van directamente a ellos y esto se basa en una filtración, es decir, que esto puede cambiar en cualquier momento. Lo que sí sabemos también es las posibles fechas de este modo Arenas en Ranked, pero bueno, primero vamos directamente con esto. Y es que se supone que Bronze será desde 1600 puntos hasta 1900, son poquitos, la verdad, sabiendo que Maestro serán 3600. Lo dicho, esto es una filtración, así que a lo mejor de 1600 pasa a 16000 o más. Así que no lo toméis al literal, pero esto sería cómo funcionaría el tema este de subir de Ranked. También nos dice que por victoria serían 100 puntos, lo cual subiríamos de Bronze 4 a Bronze 1 con 4 o 5 victorias nada más. Y por cada partida perdida perderíamos 50 puntos. Con 2000 puntos llegamos a Plata, con 2400 a Oro, con 2800 a Platino, con 3200 a Diamante, 3600 Maestro. Y a partir de ahí seríamos los 500 mejores del mundo Predators del modo Arenas. ¿Qué insignias o qué regalos o recompensas nos darían por este modo Ranked? Bien, pues solamente insignias, es decir, apareceréis como Predator, pero no tendréis ni estela de Predator ni nada. Igual que de Diamante, igual que de Maestro. La verdad que siendo un modo de juego que acaba de entrar, lo normal es que no den más que esto, obviamente. Porque ahora imaginaos que hay muchísima gente que llega a Maestro y todo el mundo tiene estela de Maestro. La temporada que viene, casi cualquiera que se lance a la nave va a tener esto, va a tener estela de Maestro solamente por el tema de que ha llegado ahí en el modo Arenas. Pero bueno, como os he dicho, esto se basa en una filtración. Esto obviamente está en el juego, pero puede cambiar en cualquier momento. ¿Y cuál es la fecha o cuál es la posible fecha de este modo Arenas? Bien, pues hace 5 o 6 días, más o menos, básicamente cuando empezó la nueva temporada, se filtraron muchísimas cosas. Yo no quise subirlo, por respeto a respan, obviamente. Pero bueno, esto sí, el modo Arenas se filtró, que vendrá con su clasificatoria o con su modo Ranked, el 29 de junio. Dentro de justo un mes y un par de semanas más. Y terminará el 3 de agosto, que es cuando se supone que termina la temporada 9. Así que, ¿a qué sabemos de este modo Arenas de momento? ¿O este modo clasificatorio de Arenas? Bien, pues básicamente la imagen esta que se ha filtrado, que es todas las clasificatorias, desde los primeros puntos, que son 1.600 hasta los 3.600 de Maestro, y los 500 que pueden entrar en Predator. La fecha o la posible fecha del 29 de junio, el 29 del mes que viene. Y también los puntos que puedes ganar por partida ganada, que son 100. ¿Cuánto puedes perder? Que son 50. Y, por cierto, si dejáis una partida de modo Arenas en clasificatorias, se supone que tenéis que esperar 30 minutos. Es decir, tenéis una penalización de 30 minutos. Muchísimo más que lo que tenéis a día de hoy, o actualmente, por ejemplo, con las clasificatorias normales, que son 10 minutos. Así que esto es todo lo que sabemos ahora mismo del modo Arenas en Rankeds o en clasificatorias. Y en la segunda minioticia, hablando también de este modo Arenas, que por eso ya, por cierto, lo he traído, Respawn o los desarrolladores nos han estado explicando por qué no añaden otro tipo de mapas o de mapas de Arena a Apex Legends o a otros mapas más pequeños. Porque hace poco mucha gente estuvo hablando de la posibilidad de que entre Villa Calavera al mapa o como uno de los mapas del modo Arenas. Aunque, obviamente, Kings Canyon no está demasiado bien preparado. Según en palabras del propio Daniel ZetaClaim, que es el diseñador líder, dijo que sería demasiado pequeño porque es importante que tenga múltiples áreas en un mapa de Arenas. Es decir, que por izquierda y por derecha tengan la misma posibilidad de defenderte. Por ejemplo, en Kings Canyon o en Villa Calavera no tienes esta posibilidad. Por ejemplo, también en artillería sí que lo tienes. Diría que lo ideal sería una visión directa o de línea recta entre sí para poder ser un buen modo Arenas, es decir, un buen mapa del modo Arenas. Otro chaval aquí en Reddit también estuvo hablando de por qué no probamos otro tipo de medidas. Es decir, algunas que sean mapas pequeños, otro con mapas más grandes, donde otras leyendas sean mejores. Y le respondió otro desarrollador totalmente diferente diciendo que están experimentando muchísimas cosas. Sobre todo muchísimos mapas del modo Battle Royale que quedarían bien en un posible mapa del modo Arenas. Que también están aprendiendo muchísimo de lo que funciona en este modo Arenas y lo que no funciona. Y desafortunadamente los mapas pequeños no se adaptan bien para su parecer. Vamos, en resumen, habrá nuevos mapas del modo Arenas, pero tienen que tener la talla de que sea un buen mapa. Por ejemplo, también han estado hablando del circuito Doctane, que es una parte del mapa de Kings Canyon. Y dice que sí, que estaría muy bien este mapa, por ejemplo, pero que es cierto que es demasiado pequeño. Aunque, para mi parecer, yo creo que la medida está perfecta. Y justo está hecho este mapa para el modo Arenas. De hecho, no descarto que en un futuro metan este mapa uno de los primeros. Así que ya estaría, esto serían las dos minutos de hoy. Una, la filtración del modo clasificatoria, del modo Arenas y todo lo que sabemos de ella. Incluso la fecha y la posibilidad de ver nuevos mapas en Apex y cuál tipo de mapas o qué tipo de mapas podríamos ver. Así que ya estaría, me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre todo esto. Y más tarde tendréis una encuestilla en la comunidad. Que estoy intentando traer nuevo contenido al canal y tal. Que por cierto, ya contestaré a todos los gmail que me han enviado, que han sido bastantes. Así que ya estaría, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto. Y sin más me despido, ahora sí. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.